Al aire, al aire, al aire, probando 1, 2, 3 Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los suscriptores Hoy pues venimos a ver a Doña Miriam Queremos informarles de que fuera de cámara nos estamos movilizando Buscándole un lugar a Doña Miriam para poder poner su tortillería Pero sí está bien difícil Ayer, sin exagerar, nos hizo caminar Y en una gran subida Diego, ¿qué te pasó en la rodilla ayer? Se me dolió Se te embrecó Me duele todavía, aquí mira, aquí es la parte de la que me duele Ajá, es que sí estaba bien empinada la bajada Pero bueno, eso fue lo que ayer anduvimos haciendo también, ¿verdad? Buscando dónde Fuimos allá a ver allá con la mamá de Doña Miriam Pero estaba muy metido, entonces sentimos y calculamos Que no iba a haber movimiento Ajá, entonces en eso anda Doña Miriam Ahorita buscando también Le dimos la opción allá, la verdad que buscara otro cuartito Como un poquito más grande, un poquito más cómodo Pero tampoco encuentra, entonces tal vez buscando el cuartito Y de repente ahí mismo donde está el cuartito Se pueda poner la tortillería, ¿verdad? Entonces sería como matar dos pájaros de un solo Sí, aprovechar el espacio, ¿verdad? Y que ella quiere salir adelante Ahorrarnos el alquiler también Sí, porque cobran alquiler va mucha, no es gratis Exacto, sí Pero bueno, eso venimos a apuntarles Si, ya consiguió Buscó porque nosotros chipiling mucha Sí Ahí ando bien Pues qué onda Allá seguimos Buenas Buenas, buenas Hola chicos ¿Cómo están? Bien, la Jocelyn chineando Está todavía, ¿ves? La tiene tapada, ¿ve? Le gusta jugar con su muñeca Solo con muñeca se mantiene jugando Está contenta ¿Y ustedes cómo están? Hasta lava su ropa Lo cambia Ah, sí Ah, tan chula Es lo que mira con usted Mira, ¿quién tapado tiene? Ajá Hasta ahora hay que ponerle suéter, ¿va? Sí Bueno, todos decían Ahorita te voy a comentar algo que decían en los videos Ajá Que todos sus hijos comienzan el nombre de ellos con la J, ¿va? Sí Juan, Jocelyn, Javier y... Julio Julio Todos Ah, es cierto Jura J, mucha Los cuatro Ajá Yo no le había puesto atención a eso Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué les puse así? Esa es la letra preferida, la J Viera que de la nada Yo hace poco día también Me puse a hacer truma Dije yo Uy, este empieza con J, el otro con J Ajá Y el que termina con J O sea que fue sin querer Usted puso los nombres y mira Se le escapó la J Ajá Ajá Ah, bueno Sí, porque ahí está el Juan Ay, yo es el Javier Y el Julio Julio está durmiendo, me imagino Julio está durmiendo Ay, mi papá Pero sí, eso tenía razón las personas Ya viste cómo es que ellos ponen más atención que nosotros Sí, la verdad que sí Yo no me había percatado de eso Ajá Sí sabía los nombres Pero no me había dado cuenta que empezaban con J Y el suyo no, no, no tiene un nombre con J No No Está disparejo ahí Está disparejo Ah, bueno Doña Miriam, fíjese que nosotros veníamos ¿Por qué? Para preguntarle si usted ya consiguió algún cuartito O si ya consiguió un local para poder ponerlo en la tortillería Yo vi que ayer todo lo que nos fuimos a caminar Sí, igual yo caminé todo Incluso solo vine a darme una vuelta Volví a salir, acababa de volver a venir Por eso ya estoy arreglada Ah, bueno Ajá, acababa de volver a entrar Y no encontré Caminé donde quiera En el gran tola Hasta gripe en medio Sí, es cierto Es que lo que queremos pues es que Doña Miriam ya empiece con su tortillería ¿Verdad? Y empiece ella a ganar su propio dinero Y fíjese que hablando también de otra cosa Allá en el mercado Me encontré a una señora Yo no sé si sea la señora que usted nos comentó ¿Verdad? Pero mira todo lo que me empezó a decir de usted Que dice que usted mete hombres aquí Que anda en la calle con uno y con otro Un montón me da lo que dijo Ah, para la pica yo Con la boca abierta de cada uno A veces solo oímos No opinamos Ajá Porque después van a decir Ay, ellos también hablaron algo Cuando las cosas no son así Porque para mí, bueno Siempre que hemos venido A mí me consta de que aquí no encontramos a nadie Cuando la encontramos en la calle La encontramos porque anda vendiendo ¿Verdad? Y con los patojos, no anda solo Ay, pero vieron todo lo que hablan Sí, señor Fíjese que la gente aquí sabe que lo que tienen Porque simplemente siempre se meten a problemas Donde no les importa ¿Verdad? Porque simplemente sabe que lo que tienen Se meten a problemas sin querer ver Que es lo que está sucediendo No sé si porque lo tienen un odio a uno Yo no sé que es lo que tienen ellos contra uno Para que anden hablando cosas Que no es cierto Porque imagínese yo aquí solo con mis hijos Sí Nada más Y si salgo a vender Voy atrás de ellos Y voy a lavar Sí, ando sola también Porque no voy a llevar a todos Eso sí es cierto Pero es porque voy a lavar Sí, sí Porque a veces porque las personas son del canal No se los llevan Sí Y como por ejemplo los niños son niños Ellos tocan lo que no tienen que tocar Entonces para preferir los problemas con donde uno va Mejor dejarlos en casa y yo salgo sola Sí, según ella pues nosotros no sabíamos ¿Verdad? Y me empezó a decir Ay, y viera que está embarazada Porque la gran panza que se le mira Y nosotros ya fuimos a hacerle la prueba Yo no le quise decir nada ¿Verdad? Pero se ve pues de que ella sí es la que anda hablando cosas ¿Verdad? Es el chino del pueblo Simplemente ustedes ya se quitaron de dudas también Que no es cierto lo que la gente habla Y por eso yo no le creí porque como les digo Ya el examen se hizo, salió negativo Aquí como repito no hemos encontrado a nadie Igual cuando usted anda vendiendo sola y con sus hijos ¿Verdad? Pero la gente siempre inventa cosas La gente saber qué es lo que tiene la gente No sé Hasta incluso dijo que ya estrenó la cama Ay, Jesús Yo estaba empezando a reír Cuando está estrenando ya está durmiendo El bebé Sí, viera todo lo que habló Pero vaya que usted ya nos había dicho Porque si no Entonces ahí sí nos agarra a nosotros Alguna duda Alguna duda Y entonces es mejor a veces aclarar las cosas Cuando sea así, dígalo No sé qué, calla Como lo hemos dicho Por el bien de usted ¿Verdad? Porque ya veo que la lengua es muy poderosa Sí, es cierto Aquí no tiene patas y cabezas Y le pone Sí Hasta doble Sí, sí Y a veces por envidia ¿Verdad? La gente Igual He tenido siempre problemas Aquí en el cuarto Me gritan que yo soy una par de bendiga Que yo solo me detengo a la gente Que me ven a andar de que hartar Y además como cosas que no se debería comer Por unas latas que estaban por aquí ¿Qué es las latas que le traen? Como me trataron de mal Y a mí me duele ¿Eso era comida? Yo me siento mal Porque simplemente yo a ellos No les pido nada Para que ellos me traten como ellos quieran Si me dijeron que yo soy un par de bendiga Y que solo me harto por la gente Me pagan donde vivo por la gente Y a ellos le da gracias a Dios Porque Y es hombre, señor Es un hombre que la insulta Es un hombre me insulta Toda la vida me vive insultando No hay ni un día de Dios que no me insulten Y yo ya me decepcioné Y ese hombre también vive acá Aquí vive el señor Pero me hace la vida imposible Pero lo debería de denunciar, ¿verdad? Yo soy el señor ¿Qué mandan? Yo soy Con todo el tiempo Ay, buenas tardes ¿Sabe que es el problema? Porque ustedes no la conocen Con todo respeto Ustedes no la conocen Mira a ver como está mi esposa Por causa de ella ¿Qué le pasa? La tengo con gota de Dios Y a mí no me ayudó a gastar ¿Gota? Hácelo, venga a ver como está mi esposa Porque ahí ustedes vayan Si ustedes vayan ¿Qué clase de mujer quiere ella? Pero Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Esto, mira 311 vale Mira 311 vale esto, mira 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 ¿Pero qué pasó? Ella Cuando está la otra Lo que pasa, señor Ay, Dios Mamarita Mira, no la conoce Oiga, pues Simplemente ese señor Se mete a problemas de mujeres Porque En primer lugar Aquí Es un cuarto Viene la suegra Dice la señora Viene la suegra Vienen las uñas Me hacen la vida Increíble A él le deben A este por siempre Le deben Y no les paga Le hacen la vida imposible A mi esposo Como yo trabajo Hoy estoy descanso Mañana me voy cuatro días Y cuando ella está sola La atacan Mira, vale ¿Cómo está esa mesa? Y esa mesa no es de ella Toda la cocina la ocupa No se trata así Mi mamá No Yo conozco a mi madre Vaya a ver la pila Ella la ocupa Con tal de que No me la ocupa Yo problema no quiero Ella Vas a juntar el fuego Luego se viene Y no hace nada ¿Pero juntar el fuego? Sí La muchacha No Yo lo que hice Me controlo Mira Mira, Antien Yo tenía aquí a Liz ¿Sabes lo que hay que ver primero? A Liz con mi niño Ustedes Ustedes la pueden tomar Como la víctima Pero no es así Me voy a preguntar A qué hora serán los números Para ella pasar Donde yo vine Como en todo Esta Y la hija Y la otra Muchacha Que ella tiene mara ¿Quién tiene mara? La otra Y yo le dije ¿Cómo va a tener mara? Mira, yo no solo para decirme las cosas No, no, yo solí de aquí Deja a nena Le dije a mi hermana Que vaya a hablar con doña Chayo Porque Porque mi conciencia ¿Se le echaron la doña de aquí? No, la encargada Doña Chayo Dale a la que le pagamos Mire, le dije Mi conciencia Mío Está limpia El que está limpio Mi hija aún Necesita Que vaya Comenzaron Sí, dijo La colega Me ha pagado Con mi dolor Con mi dolor Dijo La mujer aquí ¿Qué dijo? Voy a arreglar Sus problemas Le dije Ay Vine para acá Y él se Ay, mire Niñita Yo estoy grave Más de ocho días Si usted supiera Si usted fuera A vivir con mi madre ¿Cómo estuve yo? Es justo Que ellos Hagan así Todo eso 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 Lo que motivo Mire, ayer Se lo juro Si usted guste Vamos con mis padres Aquí estaba mi padre Yo llorando Con mi dolor Ya no Me tomé Una Este Té de manzanilla Una cosa de mi Mira, hasta 560 años Me tomé Ya no Y si yo no trabajara Ella agarrando a su bebé Y también Diciendo Me van a enojar Hasta que me va a dar Mi papá Se le quedó Mirando Mi hija Vamos para allá Vamos para allá Papá Yo espero aquí Haga con mis padres Con mis padres Con mis padres Y no quieren que mis padres Jueguen aquí Si juega ¿Cómo me lo maltraten? Solo ellos quieren que juegue Y eso no es así Aquí somos inquilinos todos Y nos debemos de llevar Le estoy diciendo Yo Yo no es primera vez He vivido Yo ya vino a vivir Año y algo Con la encargada Tuvieron varios vecinos Pero nunca tuvimos Y todavía se fue viviendo Y simplemente No quedé Yo pagaba Simplemente Ese señor Es mentido En problemas de mujer Es mentido En problemas de mujer Porque cuando está borracho Venga Y yo Simplemente Yo no tengo teléfono Para grabar Todas las cosas Que me dice Aquel día Como le dije Le dije Le dije Yo ¿Sos un hueco? Te metes a problemas de mujeres Le dije Mira si soy hueco Estaba diciendo Que quería bajarse ¿A dónde la tení? Eso que ella dice Que yo trabajo No Eso fue los patojos Miren Una gran vida que les da Si ustedes supieran Si ustedes vieran La vida que se hubiera Los patojos De veras Si ustedes vieran La vida Ella quise la fe Bajen la venta Bueno Andan con el basur en la casa Y me trae 60 casales Te talegueo O te doy verga Por los patojitos Ahí está Que lo diga el pobre patojo Yo He sido Ven Porque es verdad Ahí está Dios La vida que les da Ahí están patojitos En los butas Hombre Está bien Que pueda venta suya Les traen Aunque le duela Pues la verdad Por la verdad Si por la verdad Son jodidos Bendito sea Dios Fue los trabajos Que no nos captan Bendito sea Dios Trabajo para Nerguate Yo para Nerguate Trabajo así No tengo necesidad No tengo necesidad Doscientos mil Doscientos cien Tres quetzales Dos mil cien Tres quetzales Acá a catracional Mañana recibo mi palo Y el bono Porque no lo van a dar No tengo necesidad De aguantar Miren lo que estoy gastando Con mi esposa Por causa de ahí No me expuso No es eso Simplemente Ellos son uno Rebordoso Porque ya se dieron cuenta Aquí hay vecinos Debe de ver Yo tengo Yo tengo Comunicación Con Proyecto Dólar Yo tengo Comunicación Con Proyecto Dólar Y si yo ya Le hubiera puesto El dedo ahí Le quitan Pero no me gusta Hacer poner dedos Tengo muchos Colabadores De Samaya Que trabajan Con Proyecto Dólar ¿Qué es este proyecto? Los Estados Unidos Que mandan las vidas Para dejar para Para los chicos Pero yo no soy así Y eso Que ella sea la víctima Ya se encuentra Ustedes Para apoyar a las personas Eso se lo digo Ustedes Con todo respeto ¿Ustedes lo conoce? Yo trabajé mucho tiempo En la despensa Estaba en la despensa A contarle Los vidas A las personas ¿Sí o no? Sí, entramos Pero no me recuerdo Dos años y medio Yo los respeto Pero por eso Deseen cuenta A quién van a apoyar Yo no digo En serio Con corazón De a hombres Lo digo Gracias Gracias Con permiso ¿Qué bien? Muy bueno Muy bueno Esos problemas Tiene que tratar La manera Es de De evitar problemas Evitar los problemas Buscar otro lugar Mejor Eso es lo que estaba Diciendo a mi mamá Porque en realidad Hasta los patobos Ya se decepcionaron Los patobos Ya no quieren estar aquí En primer lugar Porque como yo les digo Yo ya tengo años Y algo de estar aquí Me fui Por también Por un Ser una compañía De una vecina Se ponían a chupar Y por ese motivo Me fui Eso sí es cierto Pero yo no me quedé debiendo Yo trabajaba Para así como siempre Que Ustedes mismos Me han encontrado Vendiendo Eso no es mentira Simplemente Yo he andado Vendiendo también No solo a mis hijos Eso es hablar Falsamente Porque yo siempre He andado con mis hijos Simplemente yo con ellos Sí, pero por eso le digo Mejor buscar otro Otro lugar De a mí ¿Verdad? Porque La verdad es que Desde que nosotros Venimos acá Vimos también Que no fuimos Tan bien recibidos Y para evitar El problema Mejor ¿Verdad? Sí, pero Porque sí Y de esas palabras Ahí están mis hijos Ve que es bien Si yo los pego Para que me vean A ver ¿Qué es? 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 Ah Ay Dios ¿Decirle, Juan? Como los malmata Huevos, eh Huevos, huevos ¿Decir? ¿Decir que no? ¿Porque quieren no? ¿Quiere que decir? No es que les voy a decir Ah, mira Es pecado también Porque hay un Dios Simplemente Él se quiere Lavar la mano Porque yo soy mujer Tampoco No es así Simplemente Él ya le han visto Que aquí vivimos Años nosotros Y nunca tuvimos problema Simplemente Ellos son los del problema Acá ya me enfermaron A mí A mí no me han enfermado Porque yo no soy del problema Son ellos Ellos mismos buscan el problema Y a la hora Ya no se aguanta Bueno, entonces Lo mejor es Buscar otro lugar Lo más pronto posible Sí, es cierto Bueno, vamos a Dejarlo aquí, Juan Bye